Es importante conocer cuál es el proceso para empezar a vender. Este proceso consta de siete pasos. El primero de ellos es conocer el producto, es decir, conocer qué es lo que estamos vendiendo. El segundo es conocer quiénes son nuestros clientes y hacia qué mercado va dirigido nuestro producto. Posteriormente es importante tener contactos con los cuales podemos ya sea vender el producto o bien esparcir la voz para que éste pueda ser vendido. Es importante que también tomemos en cuenta cuáles son las necesidades del cliente, qué es lo que el cliente quiere y lo que está buscando y si nuestro producto lo puede ofrecer. Posteriormente es importante que demos buena presentación sobre el producto, es decir, que sepamos de qué es lo que estamos hablando y denotemos sus cualidades al momento de venderlo. Posteriormente sigue el cierre de la venta y para finalizar es importante que como vendedores se haga un seguimiento del producto vendido, es decir, si éste cumplió las expectativas y si hay algo más que se pueda hacer para el cliente y para mejorar su experiencia. Esta presentación decidimos dividirla en tres etapas en la cual abarcaremos los tres pilares fundamentales del proceso de las vendas, el cliente, el vendedor y el producto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la parte más importante, el cliente. Como pueden saber, son muchos los factores que pueden influenciar si el cliente va a querer o no llevar nuestro producto. Primero, hay que saber cuáles son las necesidades que tiene nuestro cliente. También hay que saber su nivel económico, la ubicación geográfica y los hábitos de consumo. También hay que tomar en cuenta lo que es la frecuencia de compra, la preferencia por precio o calidad y su estado civil. A continuación abordaremos el tema de producto. Es importante saber que a pesar de ser un vendedor que aplique las técnicas adecuadas de venta y considere todos los pasos necesarios para poder realizar una venta exitosa, si éste carece de conocimiento sobre lo que tiene en las manos o más bien no sabe qué es lo que vende, realmente nunca venderá nada. Como vendedores, es importante que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que vendemos? ¿Para qué sirve? ¿Y esto qué significa para el cliente? Una vez resueltas estas preguntas, nos ayudará a construir y elaborar un diálogo con el cual nuestra venta podrá ser más efectiva. Así que la primera regla antes de vender, pues es conocer el producto a fondo. Es importante que al vender un producto mencionemos sus atributos, o sea, expliquemos cuáles son los beneficios y el por qué la persona debe de consumirlo o adquirirlo. Para ello, se divide en tres pasos este análisis. El primero es enunciar el atributo o cualidad del producto. El segundo es de acuerdo al cliente, al sector, dirigirnos hacia ellos en un lenguaje claro y concreto sobre el significado que tiene el producto y qué es lo que hace y para qué le serviría. Y para finalizar, brindar una conclusión beneficiosa y por qué este producto resalta en comparación con la competencia. Aquí tenemos un ejemplo que es de algo que vemos comúnmente en nuestra carrera. Este es un kit de extracción de DNA viral. A continuación, ilustraremos los tres pasos anteriormente mencionados. En el primero, enunciaremos el atributo del producto. Este es un producto en el cual, a partir de una muestra, se obtiene un excelente rendimiento de DNA viral, pureza e integridad. Aquí mencionamos las cualidades del producto. Posteriormente, vamos a explicar el significado de esto. Podemos ayudarnos de frases como esto significa. En este caso, pusimos que esto significa que sin importar el tipo de muestra, obtendremos cantidades considerables de material genético, lo cual a nosotros como consumidores nos interesa. Y para finalizar, diremos por qué resalta el producto y qué es lo que tiene en comparación de otros en el mercado. Para eso, nos ayudamos de la frase, es por ello. Así que, nuestro último punto quedaría que es por ello que al adquirirlo, y a diferencia de otros kits, usted en 45 minutos obtendrá DNA viral de alta calidad compatible y con excelente reproducibilidad. Este es un ejemplo de cómo podemos, por medio de estos tres simples pasos, brindar los atributos del producto y demostrarle al cliente los beneficios que le puede traer. Ahora bien, es importante aclarar que en ocasiones nos vamos a topar con que al cliente no le interesa como tal el producto, que si tiene más, tiene menos. Lo que le interesa es qué es lo que éste puede hacer por él. O sea, es decir, le va a ahorrar tiempo, le va a ahorrar dinero, es de mejor calidad, etc. Esos son los análisis que tenemos que hacer. Y sobre todo, es muy importante analizar quién es nuestra competencia, qué es lo que el mercado está ofreciendo y compite con nuestro producto. Para esto, pues nos podemos preguntar quién es nuestra competencia. Y es importante que como vendedores conozcamos las características de estos productos y evaluemos cuáles son los indicadores diferenciales entre nuestro producto, la competencia, y sobre todo, buscar qué ventajas ofrece nuestro producto sobre el resto. Conocer nuestro producto. Son cuatro los factores que influyen sobre la importancia de conocer nuestro producto. Está lo que es fortalecer las habilidades de comunicación. Se pueden utilizar diferentes técnicas y métodos para dar a conocer nuestro producto y que el cliente quede satisfecho con la información. Esto a la vez va a aumentar la motivación. La motivación del vendedor puede influenciar el entusiasmo que se contagia con el cliente y con esto se puede fortalecer lo que viene siendo nuestra venta. De igual forma, brindar una confianza sobre conocer nuestro producto le da al cliente la oportunidad de saber si quiere escoger o no nuestro producto. Y además, tenemos que saber superar las objeciones. Conocer 100% nuestro producto nos va a ayudar a que nuestro cliente esté satisfecho con toda la información. Ahora vamos con la parte de vendedor. Primeramente, ¿qué es vender? Se define cómo satisfacer las necesidades del cliente con un producto o ya sea un servicio a cambio de una contraprestación económica. Pero, ¿por qué es importante saber vender? Cada aspecto de la vida diaria es una venta que nos permite comunicar y dar a conocer ideas. Nos ayuda a la transmisión y alcance de un mensaje. Además, influye en el crecimiento personal y profesional que nos da un valor como persona. ¿Pero qué te define como un buen vendedor? Primeramente, hay que ganarse la confianza del cliente, cumplir sus promesas, no hablar mal de la competencia, estar preparado para cualquier duda y ofrecer alternativas. Además, hay que darle un seguimiento del cliente, buscar sus necesidades, escuchar sus problemas, invitarla a tomar decisiones. Hay que darle una velocidad de respuesta alta y una seguridad al hablar. Además, es importante que el vendedor conozca a la perfección su producto, que demuestre empatía y que invierta en la publicidad. Entre las técnicas más importantes que debe conocer un vendedor es la técnica AIDA, la cual se basa en la atención, interés, demostración, deseo y acción. Para esta, se debe de realizar una buena introducción que despierta la curiosidad del cliente por el producto o servicio que se está mostrando y le des una idea de su funcionamiento. Posteriormente, vas a incentivar el deseo de compra a través de la demostración que le has dado hasta llegar a un acuerdo para cerrar la venta. ¿Cómo fomentas una venta? Para esto, se deben de detectar las necesidades de un cliente, favorecer el entendimiento del cliente por el producto, incentivar la decisión de compra y hacer la venta. Los principales errores de un vendedor es que no hay planificación, siempre improvisan, no conocen el producto o servicio que promocionan al 100%, no crean un deseo o un interés del cliente hacia el producto, no proyectan una credibilidad, tratan de manipular al cliente, no saben callar para escuchar las necesidades del cliente, solo se enfocan en el precio y no en la utilidad, no saben cerrar una venta y toman el rechazo como una manera personal. Entre los principales no que debe tomar un vendedor es yo no lo uso, ese no es mi trabajo, es política de la empresa, tú confía en mí, hoy no estoy trabajando, disculpa, entonces lo dejamos ya. Estos son puntos que nunca se debe mencionar si quieres ser un buen vendedor.